buenas a todos chavales bienvenidos a este nuevo vídeo no va a ser para canal que va a ser con japón en un mod que añade cosas muy especiales para japón que es el harakure que deciros que en este caso no está actualizado pero os cuento estamos en la versión 1.13.7 y está en la versión 1.13.6 no creo que por el 0.01 haya problemas en este sentido de que funcione mal sin embargo yo ya os doy pie a que lo sepáis sobre todo porque bueno podéis mirarlo en mi canal apenas tengo seres con japón y la mayoría termina en catástrofe sobre todo hay de decir el de la el que es el no me sale ahora mismo el que da como el de la guerra la guerra fría pero con alemania ganando la segunda guerra mundial que bueno es el tusan week rage que ese fue un desastre y sé que hizo otro con japón pero no creo cual fue así el de refluz pero deciros en este caso quiero hacerlo con este por intentar seguir trayendo cosas buenas con japón porque de china hemos hecho una barbaridad china me encanta como país también hay que reconocerlo japón me encanta también como país y corea también así que también corea habrá que ver algo especial sobre todo porque corea fue la primera serie que hice del todo el canal bueno de todo el canal que fue el de europa universales 4 así que a ver si puedo seguir haciendo cosas especiales con japón con corea con china y también por supuesto meterme más por indo china o sea incluyendo siam tailandia como queráis llamarlo de esos dos pierna indochina en sí incluso si es posible con camboy alguno de esto puede estar interesante pero bueno la cuestión es que quiero darle más profundidad a esto bongolia también me parece un país muy interesante incluso tíbet si tiene focos que tíbet ya que alguna que otra serie ya ha caído bueno vamos a empezar porque no he visto bien los focos he mirado un poco los de alrededor pero estos no lo sé mirar pero fijaros es una tremenda barbaridad lo que tiene es tremendo tiene opción comunista democracia y este central que va o hacia el fascismo o hacia la monarquía personalmente vamos a ir al camino fascista pero porque los fascistas japoneses tenían el sueño de formar pan asia o sea hacer una especie de unificación entre china corea japón indochina la india mongolia o sea todo eso tal incluyendo luego filipinas la oceanía todo eso y tal y formar una especie de país hay unificado incluso a lo mejor pillando la zona aquí o incluso haciendo algo tal que así o no sé o incluso diciendo venga y pillan hasta per se doy hacer a error no lo sé pero bueno que similares el mod si queréis saberlo añade cosas por ejemplo a sin qián le añade que puede formar tanto la rusia blanca como el tema de los pantúrquicos si por ejemplo tiene el tema de los cristianos que lo vimos en el que se reduce que pues lo tiene también aquí china o la república popular china que serían esto de aquí tienen sus focos pero en mi opinión está peor que el vanilla porque bueno de hecho está aunque he de decir que sus focos son más bonitos lo de marxismo con características chinas tal está está guay en mi opinión pero vamos este tira para allá y luego este es el de la socialdemocracia que bueno es un poco histórico por otro también comentaros me gustaría hacer mi propio mod a ver si puedo encontrar gente que me pueda ayudar o yo hacerlo por mi cuenta pero bueno está guapo esto en líneas generales está guapo son snack club china bueno a ver qué termina sucediendo no a ver primero empecemos podemos analizar un poco tenemos aquí el tema del ejército vale tenemos que elegir primero el política al paz sí o sí tenemos la democracia con tanto monarquía manos bueno de hechos parece que sí es lo único que podemos elegir no hay cosas pero no sé sería cuestión de verlo no luego está esto que tenemos la vida de la monarquía y incluso podemos ahí lo de meterse a un nada esto será cuestión de mirarlo yo por mi parte quiero tirar por aquí que esto sabemos cómo termina en purga que dice que es un trabajo en progreso éste no dice nada y éste vale que dice de focos que no todos los focos trabajan como deberían o más que nada yo quiero tirar a esto pero que pinta bastante interesante pero bueno esperemos que funcione si no pues lo enseñamos y listo y esto no lo han cambiado no es lo típico vale no me deja más esto no esto no está así como estaba fábricas ideal más diría yo militares sí pero es cierto que alguna naval vamos a necesitar es que a ver es que claro navales tenemos 14 yo me pensaría el el tema pero es que también vamos a necesitar el ejército voy a hacer algo así y ya veremos el resto pasa Ahí. Voy a ir guardando también vos acaso. Para que si pasa alguna cosa pues... Voy a poner que aceptar en su misión que creo que es el este para luego. Voy a poner que aceptar. Voy a poner que aceptar. Vale. Voy a poner que aceptar. Lo hemos hecho bien entonces. Vale, esto después del 1 de... Del 1 de mayo. Esa es cuestión de verlo. De momento guiamos a Zaibatsu. Naval Estimates. No hay un naval Estimates. Pues bueno, para empezar... Creo que sería mejor empezar por él entonces, sí. Para ya tenerlo preparado por lo menos me refiero. Bueno, pues sí, decido ir por este. Bueno, pues sí, decido ir por ahí. Bueno, pues sí. Bueno. 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 y no mola. No, tenemos que ir, yo creo, por el otro lado. Nada, me pinta más interesante este, yo creo, pero hasta 1937, nada, pues, ha tomado por culo el este, vamos a guiar a los Taibatsu. Es que aquí me pongo a leer y no paro. Le vamos a perdonar la vida. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Príncipe interesante. Vale, economía guerra. Vale, sale para crear de colaboración. Pero ahora mismo no me apetece. Vale, esto va a ir bien. 38 nada por ahora. Este. Está muy bien. Está muy bien esto. Bueno, confío en Japón. Confío en Japón. Ah, que me lo regalan todo esto. Madre mía. Adiós. 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 Vale, se meten de hostias Vale, agarro ciberespañola Vale, ahora tengo una burrada Bueno, uno en cazar no estaría mal Pero ya tenemos de 36, así que ahí Tiremos a esto Tendré que ir mirando Tendré que irme Yo lo iré mirando entonces Vale, ahí se meten de hostias entre ellos Tendré que irme Reducido por la tensión Podemos enviar voluntarios, pero... No es que me niego Ahí abrimos todo Me sorprende que hayan tapado el este, pero el de la democracia me sigue saliendo Sí, estoy pensando que deberíamos reclutar Quiero mirar... Quiero mirar... A ver si hay algún material que me falte y se lo metemos Ven, a ver, ¿a qué le falta? Support artillery y support equipment Support equipment me falta, ¿no? Ah no, truck y... Y light tank Truck Y light tank Ok Vamos A ver. Puedo enviarlo para abajo, ¿no? Algo tal que así, ¿no? Aunque tarde más, no pasa nada. Luego se cambia, pero... Ante todo, sí quiero tener esto en mano. No tenemos inestabilidad política. Ah, mira, ya podemos esto. Vale, esto por aquí. Una austeridad. 38. No, tiramos con esto. La verdad es que tenía ganas de jugar con Japón bien. En este caso no está mal. Creo que voy a meterlo así. Vale. Ya no me aparecen los demócratas, pero es que me aparecían con lo de los almirantes. Metamos a los Showa. Monárquicos. Digamos que tiran hacia como termina luego en el juego de 4 vanilla, ¿no? Es Guardant Spirit. Básicamente hemos invalidado a... A los... A ver. La vida de Fuhamaru. Es que este me suena bastante de haberlo visto en algún sitio de fuera coñas. Tengo ganas de estudiarme más a los japoneses. Tengo muchas ganas. Este lo podemos hacer de gratis. Glittery. Vale. 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 Es que luego esto... Ah, no, entonces yo sí tenemos que hacerlo. Ah, se quedaría ahí solo. Entonces sí, tenemos que ir a muerte. Porque al contrario sí, podríamos hacer cosas como la de tripartito. Entiendo. O sea, podríamos continuar hasta cierto punto. O sea, podríamos estar aquí y esto, pero luego no podríamos hacer cosas de aquí, ¿no? No. 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 No, no. 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 Gracias. Tiramos entonces con el tema. Ya me ha bajado esto. Igualmente viendo la situación. Mira, lo voy a dejar en uno para así centrarme a muerte con esto. No tiene dos. No. Vale. Espera, fue el refinado y tarda tanto. Me sorprende que tarde tanto. No sé, pero era por ver si tenía algún debuff o algo. Pero no tiene, no vemos que tenga nada realmente. Este sí por 39. O ya lo vemos. Realmente viendo la situación deberíamos meter a los militares. No. 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 No, no. Gracias. Si esto se mantiene a monarquía, por así decirlo. Le voy a apoyar. Vale. Ese pero ha hecho algún otro que he visto. Ahora tiremos con esto. Vamos trabajando poco a poco. Estoy mirando. Y tampoco veo nada especial. Es una cuestión de irlo mirando. Vale. 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 Vale, lo escalamos. Es que lo bueno es que no me hace falta desembarcar nada. O sea, esto fijaros. Igualmente lo dejaré por aquí. El vídeo se me ha quedado muy largo, pero bueno, así dábais una probadita. Espero que os guste el vídeo. Cuidaros y hasta el próximo vídeo. Deos volt. Qué bello, poco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!